Mi nombre es Fernando Monárez Ochoa y juego de extremo izquierdo. Soy de Costa Rica, Sinaloa. Para llegar a Chivas fue pues algo complicado porque en ese tiempo tuve tres propuestas de equipos de primera división como es Atlas, Monterrey y Chivas. Fue muy difícil para mí salir de mi casa y pues al principio les hablaba que los extrañaba, que me quería regresar, pero también sabía lo que quería. Quería llegar a primera división, jugar, salir en la tele, que me conocieran pues mucha, mucha gente. Jugué ese partido de copa que jugué en Sonora contra Cimarrones y mi familia que es de Culiacán fueron hasta hasta allá verme. Mi mayor satisfacción que me ha dejado el fútbol es haber debutado en Copa MX y al mismo tiempo haber jugado en Europa, haber conocido España, otras culturas, diferentes maneras de que te dirigen profes, que por decirme tocó un argentino, un uruguayo, un español, que todos son diferentes a los que me habían tocado aquí en México, que ellos prácticamente te decían una cosa y allá se jugaba de otra manera. La dificultad más grande por la que pasa en el fútbol fue cuando me fracturó el tobillo izquierdo. Yo pensé que ya no iba a quedar bien, ya tenía miedo después hasta pegarle al balón porque al principio le pegaba y me dolía. En el momento que perdí la ilusión de jugar fútbol fue cuando tuve pues un momento desagradable con algún club. Pensé en ya no jugar pues nunca. Mis ganas de jugar fútbol volvieron cuando comuniqué con Charro y ya él me platicó del proyecto que tenían en Mazorqueros y me convenció de venir acá. Me gustó la idea, me gustó todo y pues me motivó a querer más y a salir adelante de nuevo, a volver a sobresalir entre tantos jugadores que hay que a lo mejor están desmotivados por una situación que les pasa y gracias a él pues estoy aquí en Mazorqueros de nuevo. Lo que ha cambiado en mí desde que llegué a Mazorqueros es que estoy muy motivado, el ánimo que tenía que no quería ya jugar fútbol, ahorita ya quiero jugar fútbol otra vez, que entreno para eso, que estoy motivado. La gente que conocí aquí, los compañeros, el staff, todo me han apoyado desde que llegué y me han hecho creer en mí, confiar en mí y eso es como que te hacen sentir como en casa y pues es lo que para mí los hace diferentes. Por ejemplo, que siempre estoy con Renato, que hago todo junto con él, no sé, despertamos a la misma hora para hacernos desayuno, nos vamos a entrenar, decimos, ah pues hay que comer a las tres para comer juntos, si te duermes tú pues te espero. Es un amor apache porque también nos llevamos peleando. El fútbol para mí es todo porque del fútbol depende como mi felicidad, mi estado de ánimo, me divierto, conozco muchas personas, gracias a Dios, tengo muchos amigos gracias al fútbol. Fernando Bonárez dentro de la cancha es muy intenso, le gusta correr, pegar, pelear, chocar, hasta gritarle a los árbitros. Mis características dentro de la cancha es la velocidad, gambetear, la intensidad, ir al choque. Mi mayor motivación en la vida es mi familia, porque ellos me han apoyado desde siempre y hasta la fecha cuando va a haber un partido antes, minutos antes de empezar, ya tengo un mensaje de mi papá y mi mamá de que mucha suerte, hijo, ya sabes que te queremos mucho, que desde acá de casa te apoyamos, nosotros te vamos a ver y ya y pues te siente bonito, la neta, te da sentimientos, te da como motivación para que salgas a correr y pegues y corras y metas goles y ya quedó.